¡Tomen asiento! Han estado hablando muchos pidiendo que me dijeran que tengo yo que medir mis palabras. Fui yo al Home Depot, me compré yo una regla bien grande y ya voy a estar midiendo mis palabras. Ya ven, ya voy a estar midiendo las palabras. La primera lectura de hoy nos habla de un Dios que tomó a su pueblo Israel, escogió a ese pueblo como suyo. Los tomó cuando habla del Israel, lo que cantó Ricardo al principio, no está hablando del país, está hablando del pueblo de Dios. Y nosotros somos el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. Y la Biblia está llena de que Dios escoge a su pueblo. Dios escogió a Abraham, no a Abraham, a Dios. Porque Dios amó a Abraham. Y Dios te ama a ti. Y te ha escogido a ti. Y te ha llamado a ti de igual manera. Y no solamente que ama a ti, sino a los tuyos. A tus hijos, tus nietos, tus familiares. Dios andaba atrás de Moisés. No Moisés atrás de Dios. Todos los profetas, si ustedes se ponen a leer, no andaban atrás de Dios. Buscándolo a él, sino Dios andaba atrás de ellos, buscándolos a ellos. También la Virgen María. Ella andaba atrás de Dios. No, Dios la escogió a ella. Los apóstoles, doce. Uno de ellos, Judas Iscariote, que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro que lo negó tres veces. Y los otros, que lo dejaron en el momento. Donde más los necesitaba y ocupaba. Traicioneros. Y de todos modos, Dios los escogió. Los vio tal y como eran. Y los llamó. Porque no son ustedes, dice Cristo, que me han escogido a mí. Sino yo, quien los haya escogido a ustedes. Tal y como son. Y luego Pablo, que nos escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Hoy, el libro de Romanos. La carta a los romanos. Pablo, ¿andaba atrás de Dios? No. ¿Sabes que lo bajó Dios del caballo donde estaba? Lo enciegó. Y lo escogió. Y lo eligió. Tal y como era. Un matador de personas. Con su pasado. De igual manera. Dios está buscando a ti. Porque te ama. Tal y como eres. Dios sabía que Judas lo iba a traicionar. De todos modos lo escogió. Sabe que tú lo vas a traicionar. Por como eres. Eres un pecador. O no. Todos somos pecadores. Pero con Cristo tenemos un futuro maravilloso. Cuando le preguntaron al Papa Francisco. ¿Cómo describirías tú a Jorge Bergoglio? ¿Qué dirías tú de ti mismo? Él dice. Yo soy un pecador al que Dios ha encontrado. No que yo era pecador. Yo soy. Lo que muchos persinados no se dan cuenta. ¿No? Muchos que se cambian de religión o lo que sea. Ya dicen ya no son pecadores. Miran a otros también en nuestra propia iglesia. ¿No? Y dicen estos son pecadores. Si el mismo Papa ha dicho. Yo soy un pecador encontrado. No que era. O ustedes ya no pecan. Nomás se sienten que no pecan. Como una señora que una vez vino a confesarse. Y dice. Padre. Yo nomás. Estoy aquí. Para recibir la gracia del sacramento. Yo no tengo pecados. Padre. Yo no tengo pecados. Pues vamos a quitar a la Virgen María. Y ponerte a ti allá. Si no tienes pecados. Todos somos pecadores. Encontrados. De eso se trata. En el camino. No que ya soy mejor. Sino Dios me ha encontrado. Tal y como soy. Tal y como soy. Dios me ha encontrado. Y me ama tal y como soy. Yo sé que ustedes no vienen mucho a la iglesia. Pero. Necesito yo terminar mi predica. Ok. Por favor. Ok. No. Allá hay un cuarto para. Los niños también. Ok. Necesito. No me distraigan tanto. Ok. Tal y como somos. Dios nos ama. Y nos ha escogido. Nos ama tal y como somos. Dios está energicamente tratando. En todo tipo de formas. Para encontrarnos. Para. Atraparnos. Dios está. Atrás de ti. Y Dios usa todo tipo de formas. Para atraparte. Hasta hoy hay un bautizo. No. ¿Verdad? Muchos han venido. Porque hay bautizo. Primera comunión. Y confirmación. Católicos embarazados. No. Que solo esperan a que les nazca. Hoy les nació. Porque hay bautizo. Primera comunión. Y confirmación. No. Yo estoy re feliz. Que están aquí. No. No más que. Traten de portarse. Un poco. Para que el padre. También termine. Su. su sermón, ok, estoy feliz que vienen, está bien, pero si yo me tomé tiempo para preparar el sermón, ustedes no sientan las colas y pongan atención, ok, por favor, si yo me tomé tiempo para preparar, también ustedes tomen el tiempo de escuchar, todos, los celulares apagados, me sacan de juicio, los niños no me molestan, pero los celulares me molestan muchas veces, ok, dile a la persona que está a tu lado, si te suena el celular es una multa de 50 dólares, no. Ok, entonces yo estoy re feliz que vienen, aunque vienen de vez en cuando, yo estoy re feliz de que todos vengan, pero siempre ustedes tienen que saber, yo no estoy sacando de lo que estoy hablando de mi nariz, aunque está bien bonito, ok. Si no, me he tomado mucho, mucho tiempo para prepararme, entonces ustedes lo que tienen que hacer es escuchar y procesar, o no, claro, Dios está energicamente atrás de todos nosotros y Dios usa todo tipo de formas para atraparnos, como ahorita, como ahorita no hay coincidencias, ustedes a lo mejor sienten, eh, que estoy haciendo aquí, no vine porque estoy acompañando un bautizo, es que yo ya sé cómo está la cosa, por eso cuando puedo no hago a que la gente que está bautizando o haciendo primera comunión o confirmando venga, porque de otra manera muchos no vienen, ¿verdad? Los capto yo, yo ya sé, ya conozco mi raza y Dios utiliza todo, hasta una pandemia, para atraparte, una enfermedad, ahora Dios no causa pandemias, no causa enfermedades, pero Dios es todopoderoso y podría detenerlo, pero no lo hace, ¿por qué? Se han preguntado, ¿por qué Dios no para una enfermedad, una cáncer, una pandemia, una tragedia, ¿por qué? Si Dios es amor, ¿lo podía hacer o no? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no lo hace? La Biblia dice que no pasa nada, que no sea por nuestro propio bien, Dios no permitiría nada, si no fuese por nuestro propio bien, de otra manera no es amor. Así que ese problema que estás pasando es por tu bien, estás entendiendo, tu enfermedad es por tu bien, esa pandemia era buena, era algo bueno. Ustedes no le quieren dar gracias a Dios en todos los momentos y por todo, como cuando me invitaron a comer en una casa y era Jaimito, un niño de siete años que tenía que hacer la oración antes de comer y todos inclinaron la cabeza y Jaimito dice, ¡Ay! Gracias Diosito por mi mami, por mi papi, por mi abuelita, por mi perrito, gracias por el pavo, por las papas que vamos a comer, gracias por el pastel de tres leches y por el ice cream, el helado y de repente una pausa y todos con sus cabezas así estamos pensando que va a pasar y Jaimito levanta la cabeza y le mira a su mamá y le dice, ¡Mami! Si yo le doy gracias a Dios por los nopales, ¿no vas a ver que estoy mintiendo? Y así son muchos, está bien cuando la vida me da el pastel de tres leches o de chocolate o el helado, ¿no? Pero cuando vienen las hierbas, ¿no? Amargas, cuando vienen los nopales con espinas, cuando te tienes que limpiar con un olote, ¿no? Eso no, no le quieres agradecer, pero la Biblia dice en cada momento hay que dar gracias a Dios, no solamente en los momentos buenos, porque no hay ningún momento malo, solo tu percepción de lo que está sucediendo, porque todo funciona en la vida para el bien de los que aman a Dios, de otra manera Dios no es amor, escoge, ¿Dios es amor o un ogro que me da algo que no es bueno para mí? Escoge, 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 la Biblia dice que no pasa nada que no sea por nuestro propio bien, Dios no permitiría nada si no fuera por tu propio bien, ese divorcio era bueno, eso que te hicieron en el pasado era bueno para ti, no hay ninguna cruz que Dios permite que no sea buena por nosotros, escoge cuál Dios estás creyendo tú, ustedes tienen una imagen de un Dios que es malo, un ogro que castiga, porque así son ustedes, castigones, malos, unos con otros y tienen esa imagen de Dios, Dios es amor, mira mi vida, eso que pasé yo del divorcio de mis padres, me ha enseñado a comprender a ustedes, no lo podía yo comprender, como muchos vienen y quieren hablar conmigo de sus matrimonios y dicen, ay padrecito, pero tú que sabes, no, luego también ocupan muchos que yo les de consejos de todo, hasta me piden consejos de todo, del chaca chaca también, no, no dicen padre, porque tienen preguntas, no, que si pueden esto o no pueden esto, y muchos dicen, pero el padre como te va a decir, no, miren, si tú vas con un cardiólogo, tendría él que pasar por un infarto, para darte consejos, del corazón, tendría el cardiólogo tener problemas del corazón, para entender lo que te está pasando a ti, no tienes que morder el pastel de tres leches, para saber que está dulce, yo tengo una sabiduría, que no es sabiduría de ustedes, es sabiduría celestial, de Dios, el problema es que muchos no creen ya, en el poder de los sacramentos, de que el Espíritu Santo se bajó sobre mí, y que me ilumina, para saber decirles lo que ocupan saber, ¿ah? ¿qué va a saber el padrecito? ti, 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 no, 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 no están casados, ¿qué saben ellos? ti, ti, pero no pudiese yo entenderlos, si no pasé por mis propias traumas, mis propios problemas, sufrimientos, no hay nada malo, en esta vida, solo como lo ves, cuando aún estamos lejos de Dios, Dios anda atrás de nosotros, para buscarnos, mira la vida de mi abuelo, casado con mi abuela durante 44 años, él se unió al partido comunista, después de la segunda guerra mundial, y se convirtió en ateo declarado, enemigo de Dios y de la fe, mi abuelita solo oró por él, durante todo el matrimonio, 43 años pidiendo a que cambiara él, lo amaba tanto, nunca dijo una mala palabra de él, cuando regresaba él a la casa, todo borracho, juntándose con los amigos, sino lo dormía, lo llevaba a la cama, y nos decía a nosotros, el abuelito está enfermo, no, él solo tiene que dormir, está enfermo, lo que no hacen ustedes, que dicen, no voy a ser una alcagüeta, y le sacan toda la basura, enfrente de sus hijos, de sus matrimonios, les hablan mal de sus maridos, pudran ustedes, sus vidas, sus casas, su matrimonio, él llegaba todo borracho a casa, y ella lo metía en la cama, y nos decía a todos, el abuelo está enfermo, necesita dormir, no hablaba mal de él, como lo hacen ustedes, completamente opuesto de mi madre, que siempre habla mal de mi papá, o mi papá de ella, lo que hacen ustedes, vienen conmigo y dicen, padre déjame decirte, yo ya perdoné a mi ex, esposo, pero déjame decirte, todo lo que me hizo ese sinvergüenza, no lo has perdonado, sigues de podrida, hueles a pecado, esas personas, esas personas, ella rezaba su rosario, esperando que Dios se llevara a él, que lo tomara a él, en su tiempo de Dios, no en el tiempo de ella, y sas, sas culebra, Dios se lo llevó, después de que lo diagnosticaron con cáncer, en una semana, cambió su vida, y me inspiró, ver ese cambio, que en el martes, lo diagnosticaron con cáncer, y el siguiente domingo, él, todo vestido bien, porque en nuestro pueblo, no venían chancludos, y zarrapastrosos, como muchos aquí, no a misa, no, o andajones, algunos, si no se vestían, porque iban a una fiesta, a una pachanga, para los bautizos, como se visten ustedes, como los que vienen hoy, solo hay que ver, y otros, se levantan nomás, no, vamos a la iglesia, no sabes a lo que vas, les falta convertirse, que Dios les toque su corazón, si de veras sabías, a lo que llegarías, a lo que llegaras, te portarías diferente, no te dolían, las nalgas, de escuchar la palabra de Dios, falta conversión, católicos light, no, dice la Biblia, no, o eres frío, o caliente, a lo tibio, que dice, lo, lo escupo, o estoy con Dios, o en el mundo, por eso caminan, como caminan, mi vida, mi pobre vida, no, 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 tengo tan difícil, o la quieres tener difícil, mi abuelita, nunca decía esas palabras, nunca, cuarenta y tres años, pedía por él, Dios estaba detrás de mi abuelo, como, como encontró Dios a mi abuelito, a través de mi abuela, para traerlo, a él, utilizó a mi abuelita, y Dios está atrás de los tuyos, y te quiere utilizar a ti, pero no te dejas por tu mal genio, por como eres, de malo, de juzgón, de criticón, ¿quién se va a querer, venir a la iglesia, si vamos a andar señalando, tú eres así, tú eres así, se, se cacha más abejas, se rapta más abejas, con miel, o con vinagre, ninguna con vinagre, aprendan algo del padre Adam, mucho, mucho, amor, hello, hello, ¿no es ese el ejemplo del Papa Francisco? Amor, no, 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 Dios es carne y huesos, Dios está encarnado, la encarnación, Dios es una familia, lo que estamos celebrando hoy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios que es una relación, Dios no quiso estar solo, por eso, es una familia, es una comunidad, y Dios, agarró a mi abuelo, a través de mi abuelita, el amor, encontró a mi abuelo, en la persona, de mi abuela, Dios encontró, su corazón, comunista, su corazón, ateo, su corazón, endurecido, a través, del amor, de mi abuelita, jamás se me va a olvidar, estar en el seminario, y un muchacho, en un retiro, se paró y dijo, yo ya no quiero ser sacerdote, él dijo, no más estoy esperando, que se termine el año, dijo ese seminarista, y me voy a salir, y dice, yo me voy a salir, porque yo quiero, tener a alguien, en mi vida, no quiero estar solo, quiero tener, una relación, íntima yo, y el sacerdote, que daba el retiro, lo miró a él, y le dijo, pero como puedes decir, tú esto, le dice, como puedes decir, tú esto, tú nunca estás solo, Dios está siempre contigo, como puedes decir, que te sientes solo, y el muchacho, se salió, porque eso que dijo, ese sacerdote, es una babosada, más profunda, de lo que yo he escuchado, a una persona, que se siente sola, dile, tú no estás solo, Dios está contigo, nunca estás solo, porque, no, como que si Dios, está ahí, no, a ver, déjenme explicarlo, de otra manera, Adán y Eva, están en el paraíso, que es el paraíso, es el cielo, no, quien vive en el cielo, Dios, o no, Adán, estaba con Dios, en el paraíso, y se sentía solo, Adán, estando con Dios, y Dios, lo mira a él, en el paraíso, y le dice, te voy a crear, a Eva, porque no está bien, que el hombre, esté solo, están entendiendo, no se puede sentir, la presencia de Dios, sin otra persona, se siente, se siente la presencia de Dios, a través, de la comunidad, de la familia, de una relación, de otras personas, por eso, ese muchacho, lo miró a él, y este diciéndole, pero tú nunca estás solo, Dios siempre está contigo, y dijo, no esas son unas, no, no voy a decir, y se salió, y se casó, y está bien ahorita, porque le faltaba eso, ese sacerdote venía, y nos quería enseñar, él nos decía a nosotros, ustedes, no, cuando, se sienten solos, aprendan, nos decía, no puedo decir, lo que nos dijo, nos decía, ustedes aprendan, a, a tener relaciones, con Jesucristo, o sea, que babosada, o no, todos ocupamos, a alguien, porque antes, porque antes, todos los sacerdotes, tenían que tener, una chacha, viviendo con ellos, porque ocupaban, todos los sacerdotes, tener una chacha, porque no podían cocinar, o lavar, no, o limpiar, bueno, algunos no pueden, pero, ok, no, para no estar solos, estás entendiendo, jamás se me va a olvidar, la historia, del padre Agapito, que vivía, con Conchita, no, y, Conchita, siempre que se le descomponía, algo en la casa, corría, con el padre, y le decía, padre, padre, padre Agapito, se le, se le descompuso, a usted, su refri, padre, padre, se le, está liqueando, el techo, padre, 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 no, no sirve la estufa, suya, su estufa no sirve, y el padre Agapito, le, le miró a ella, y le dijo, mire, porque ya estaba harto, mire Conchita, usted ya lleva siete años, viviendo aquí, la próxima vez, que algo se descomponga, venga conmigo, y no me diga, que su refri, se le descompuso, su estufa no sirve, su techo, está liqueando, sino dime, nuestra refri, está liqueando, nuestro techo, no nos sirve, no, no, está liqueando, nuestra estufa, está descompuesta, y estás, un día, está el obispo, y los otros, meros, meros, de la diócesis, de visita, no, y están comiendo, en el comedor, y estás, que corre, no, Conchita, al comedor, mira, al padre Agapito, y le dice, padre Agapito, toda, toda, toda desconcertada, padre Agapito, padre Agapito, hay un ratón, debajo, de nuestra cama, porque, no está bien, que el hombre, está solo, yo no soy, un hombre soltero, yo estoy, casado, con la iglesia, y la iglesia, son todos ustedes, quiera o no, estoy, casado, con ustedes, en las buenas, y en las malas, en la salud, y en la enfermedad, yo le doy, gracias a Dios, todos los días, por todas, mis ovejas, y también, uno, otro, cabrito, que salió, por ahí, y las chivas, y hay muchas de esas, borregas, ¿no? ¿ustedes creen que todos me caen bien, aquí? ¿no? También me caen gordos, ¿no? Pero los tengo que amar, igual en sus vidas, en sus casas, eso me enseñó mi abuelita, Dios encontró, a mi abuelo, en la persona, de mi abuela, y lo mismo, quiere hacer contigo, en tu propia familia, ¿están entendiendo? Dios es una familia, y este Dios, que es una relación, y que es una familia, vino a mi abuelo, en la persona, de mi abuela, el amor, encontró, a mi abuelo, porque Dios es amor, el amor, encontró, su corazón, nunca, se me va a olvidar, estando, en la habitación, del hospital, la última, semana, de su vida, y estaba, mi abuelito, agonizando, con tanto dolor, llorando, por el dolor, y la angustia, se le salían, las lágrimas, le dieron, morfina, y no le ayudó, mi tía Yolanda, seguía gritándole, a la enfermera, que le diera más, morfina, y la enfermera, le dijo, no puedo, porque si lo hago, lo vamos a matar, quieres que le practique, eutanasia, a tu padre, le dijo, no puedo darle más, morfina, nada, le ayudaba, a mi abuelo, nada, pero cuando, mi abuelita, regresó, a la habitación, donde estaba, mi abuelo, lo vio, en este, estado de dolor, lo vio, y se le acercó, y le dijo, stashu, era su nombre, con, disminuyitivo, con amor, stashu, le dijo su nombre, vino el amor de su vida, y ella, vio el amor, de su vida, no al que la golpeaba, no al hombre, que la insultaba, no al hombre, que la engañó, con tantas mujeres, no al hombre, que se burlaba, de ella, que la menospreció, quien le hizo, cosas horribles, pero ella, vio el hombre, que caminó, diez kilómetros, para darle, un pedazo, de chocolate, después, de la segunda, guerra mundial, ella, recordó, los buenos, tiempos, no los malos, ese es Dios, él no recuerda, las cosas malas, que hicimos, no se acuerda, de nuestros pecados, solo los buenos, tiempos, y mi abuelita, que es Dios, encarnado, para mí, vino, a mi abuelo, en esa habitación, tomó, una mano, lo estaba, acariciando, en su frente, con una mano, le tomó, la otra mano, lo agarró, de la mano, mientras que, él estaba, agonizando, y todo, lo que ella, hizo, era, poner su mejilla, a la suya, besarlo, y yo la, escuché, con un susuro, decirle, estoy aquí, estoy aquí, le dijo, y los gritos, del dolor, de mi abuelo, pararon, en ese momento, mi abuelito, por fin, se tranquilizó, con su mejilla, a la suya, con sus manos, ya, no necesitaba, morfina, ya, no necesitaba, medicina, para el dolor, obtuvo, la mejor morfina, disponible, para cualquier, ser humano, el amor, porque Dios, es amor, Dios, se acercó, a él, lo, tomó, de la mano, lo besó, lo acarició, a él, le susuró, estoy aquí, le dijo, y este, en tu time, Kohamcheu, te amo, ese mismo Dios, está aquí, ahora mismo, susurándote, en cualquier situación, agonizante, que puedas estar, enfrentando, en tu vida, en cualquier cáncer, que puedas tener, que te está matando, lentamente, comiéndote, estoy aquí, te dice Dios, te amo, eres mía, eres mío, no recuerdo, lo malo, solo recuerdo, lo bueno, mi abuelito, mi abuelito, abrió sus ojos, y vio, a los de mi abuelita, se encontraron, no podía hablar, pero estaban, ahí juntos, es de mi abuelita, te amo, o, a los de mi abuelita, no podía hablar, No recuerda, que lo ha pasado, que todo es tuyo, y que solo voy a caminar tu camino. O Boże, O Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. Wiesz dobrze, że cały jestem Twój i że tylko Twoją drogą kroczyć chcę. O Boże, O Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. Wiesz dobrze, że cały jestem Twój i że tylko Twoją drogą kroczyć chcę. Dziękuję.